Hola, soy Pablo Maqueda, director de La Desconocida. Y yo soy Paco Ezerra, dramaturgo y autor de la obra Brooming, en la que se basa la película que os vamos a presentar. Y entre los dos, junto a Isea Viana, productora de la película también, pues hemos escrito los tres a seis manos la película. Yo creo que es un temazo que ya surgió durante la escritura. La idea de cuando dábamos un poder pleno a la palabra y cuando lo dábamos un poder pleno a la imagen. El teatro, como propia convención teatral, yo creo que tiene unas herramientas que te permiten explorar determinadas cosas de los personajes. Y el cine mediante la imagen, otro. Yo lo que sabía es que quería contar una muy buena historia y que Paco en su obra la tenía. Tenía los mimbres perfectos para agarrar al espectador, para no perderle. Eso es. Yo de hecho cuando escribo no pienso que estoy escribiendo específicamente teatro o que estoy escribiendo específicamente cine. Yo escribo ficción. Luego eso se puede llevar a un lenguaje teatral o un lenguaje cinematográfico, pero me atrevería incluso a decir que yo no escribo en un lenguaje teatral. Porque yo nunca hablo de la puesta en escena, de cómo se tiene que hacer esa obra en un escenario. Nunca nombro el escenario y nunca nombro nada que no suceda fuera de la situación imaginaria. De hecho, ver tus obras es bastante similar a un guión de cine. Bueno, es que cuando lees La Casa Bernarda Alba o Los Griegos o Alope de Vega, en ningún caso nadie ha hablado del escenario. Yo creo que eso lo hace gente que no sabe escribir. O sea, que no sabe escribir literatura dramática. Por eso se centra en lo teatral, que es en el hecho físico, en la descripción de lo que pasa en escena, en las luces que hay. O sea, que como en sí, quiero decir, en la música que suena, pero no en la música que suena dentro de la situación imaginaria, sino en la música que suena como de banda sonora. O sea, hay alguien que no ha terminado de escribir todavía la obra y ya se está preocupando en dirigirla. Y en cómo se va a poner en escena. Y entonces el texto se convierte en un batiburrillo de acotaciones que te indican lo que hacen los personajes, la situación imaginaria, y a la vez de acotaciones que te indican cómo tienes que montar eso en un teatro. Y para mí entorpece mucho la inmersión en la ficción y sobre todo es que me parece que queda feo porque parece como un manual de instrucciones o casi como cuando te compras un mueble en Ikea que te dicen cómo tienes que montarlo. Entonces yo creo que no nos fue demasiado complicado en ese sentido porque no había que romper tanto lo teatral. Lo que sí ocurre es que el teatro tiene más el poder en la palabra y el cine tiene el poder más en la imagen. Y entonces pues prescinde de más palabras. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que hablamos. ¿Cuándo? Anoche. ¿Anoche? Sí, por el messenger. G-R-O-O-M-I-N-G. Grumi. Ahí es donde entró Aisha Viana, que es la que falta aquí en la conversación, la tercera guionista, que yo creo que a muy buen juicio mediaba mucho entre tú y yo, yo más centrado en la construcción de imágenes y en la narración en imágenes y tú en... Bueno, tú sobre todo yo creo que era en que la esencia del texto no se perdiera, cosa que para nosotros era muy importante porque si no, no tenía sentido hacer esa guionista. Sí, más que velar por la palabra escrita que yo había escrito originalmente, era que daba igual que luego hubiese otra palabra, porque lo importante no es exactamente la palabra, o me parece que es más importante que no se pervierta el sentido de la obra, o sea, las preguntas que lanza el original, por así decir, o la obra de teatro, porque ahí es cuando se convierte en otra obra, no cuando se utilizan otras palabras, sino cuando sucede otra cosa o los mensajes que se mandan son otros, o en este caso las preguntas que se formulan son diferentes a las de la obra de teatro, y en ese sentido, aunque haya otras palabras, sí es fiel a la obra de teatro, absolutamente. Y luego también la responsabilidad, que para mí era un peso real, mía dirigiendo, que es, tenemos ya el guión, ya está Curious New 12 impreso, el tocho aquí encuadernado, ya se está moviendo, ese guión estamos muy orgullosos, pero una vez que ya entran los actores, yo además mi proceso es que les abro las puertas, o sea, ellos pueden retarme, pueden cambiar cosas, pueden decirme si esta frase no, y ahí es donde yo tenía un gran peso de decir, todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo en la habitación de escritura, que no se pervierta y no se pierda, y que la haya Manzanares y Manolo solo no... Con esas aportaciones, que son muy valiosas, de ese realismo en cámara de sus interpretaciones, tampoco se perdiera, yo creo que la magia de tu texto, que era que hay mucha prosa, hay mucho ripio, hay mucha respuesta, hay mucho reflejo, yo te digo una cosa, y es un planting para que luego media hora después tú me digas la misma palabra de vuelta, ahí sí que yo tuve mucha responsabilidad, porque sabía que si veías la película y se os había perdido, habíamos perdido la esencia, eso es. Yo no sé tú qué opinas de la peli. Bueno, es que en realidad en el cine sí que se tiende a que una vez que tienes escrito el guión, luego es más flexible, más dúctil, más laxo, porque lo tienen que hacer los actores suyos, y en ese momento es verdad que el actor de cine no se estudia el guión, como se estudia un actor de una obra de teatro, la palabra, a pie juntillas, coma por coma, porque, y bueno, y lo entiendo, porque cuando haces teatro hay mucha gente pendiente del pie, tus propios compañeros, y luego es que tienes que estar un año y medio leyendo de gira, entonces tú tienes que, llega un momento que fijas lo que haces, pero porque tiene un futuro, o sea, tienes recorrido, pero es verdad que el cine es hacer la toma y ya está, y una vez que la ha hecho, desapareció, no tienes que volver a hacer eso otra vez. Está fijada en celuloides. Con lo cual muchas veces hasta te quedas con una toma que no ha sido exactamente fiel al texto, pero ha sido más orgánica, eso en teatro pues sale en un ensayo, vale, ahí lo tienes, pero al final, o sea, lo que da igual, o sea, integra eso, pero lo tienes que integrar en la partitura del texto exactamente, y en el cine no. Entonces, bueno, pues hay cosas que tienen que ver con, ya no con el lenguaje, sino con el método, pues lo que hemos dicho antes, porque realmente no se va a seguir haciendo la película. Entonces, y luego el guión de cine, la obra de teatro sí se leen más, pero los guiones de cine, ¿quién los lee? También fuiste muy generoso en ese sentido, porque confiaste muy ciegamente en mí, en rodaje estuviste poco, pues Aaron Sorkin con Fincher está ahí metido, también Fincher lo abraza, que esté ahí, y revisan, y miran, y tocan, y esta frase no se puede tocar, porque esta frase dice una cosa. Yo ahí sí que sentía la confianza, y eso a mí me dio mucho peso, para yo poder tomar decisiones en un rodaje, que es el caos máximo, en el que te llega la llanta dirección, y no tienes tiempo para grabar la toma que tú querías, hay que sintetizar cosas. Y también fue un rodaje cómodo, porque teníamos dos meses de ensayos, y dio para probar, y mirar, y recuerdo en esa primera lectura de guión que tuya, sí que ya vimos un poco los mimbres de lo que podía ser el rodaje. Sí, no por ti, sino por los actores, que muchas veces le incomoda que esté el autor delante, sienten una especie de presión, y sobre todo en el cine, porque como saben que no se han aprendido el texto a pie juntillas, pues dice, ¿para qué está haciendo que esté aquí? Entonces, bueno, y también que una vez que confías en alguien, o sea, que haces algo, pues tienes que confiar en la persona, porque ya tampoco vas a estar ahí vigilando, como una pareja o algo así, para que sales con alguien, si luego vas a estar espiando y vigilando. Hay una parcela de libertad que ya correspondía a la dirección, la dirección la firmas tú, y tú eres el responsable. Yo he estado contigo en el guión, pero sí que fui al primer día y al último de rodaje, y en el medio no estuve. Yo llego a la obra de Paco, la obra me interesa mucho por el tema, yo ya había tratado en una película anterior, más pequeña, más estrenada de mano independiente, el tema del ciberbullying a través de internet, y ese lado oscuro de la red me interesaba, y siempre es un tema que me ha interesado, cómo ha cambiado internet nuestra vida para mal. Entonces, ya la obra tenía esos mimbres, pero es que cuando yo la fui a ver, sentí que me hablaba a mí personalmente, no como director, sino como Pablo Maqueda. Entonces, hablaba de Hitchcock, hablaba del mirar, hablaba del gesto, del tacto, del abuso psicológico, del abuso de poder a una persona, son temas que a mí me interesan mucho. Y te digo que me digas, en qué trabaja tu padre tampoco quieres, pero luego sigue quien es que confía en ti, y que te ha de que marchar, como si no es cosa. Tú no sé si sabes que en las cárceles, a las únicas personas a las que aíslan de los más presos, es a los terroristas y a la gente como tú. Y, sobre todo me interesaron las caras de los espectadores, que estaban en shock, y esa sensación, a mí el tipo de cine que retorcido, que nos agita, que nos remueve, pues Haneke, Julian Cornau, Giorgos Lántimos, Fincher, a mí me interesa. Y yo hago el tipo de cine que a mí me gusta ver, y no existe. Es un poco lo que a mí siempre me mueve, hacer cosas. Y en España sí que me parecía que podía aportar un granito de arena al costumbrismo, de cómo el costumbrismo está asociado mucho al melodrama, y al drama, o incluso a la comedia, pero no al thriller. Y creo como que esta película tenía todo para ello. Entonces le propuse adaptarla, pero sobre todo a Isha y yo le propusimos que la escribiera con nosotros, que era para nosotros lo más importante. No solo porque era el padre de la criatura, sino porque el que era Paco Becerra a nuestro lado era una oportunidad que iba a ser de oro, la verdad. Yo no estoy de acuerdo, no en la oportunidad de oro, sino que Internet ha llegado para hacer mal a nuestras vidas. Eso es la opinión de él. Y en cualquier caso yo tampoco creo que ni la película ni la obra demonizan Internet. Aunque pudiera parecerlo, porque puede parecerlo. Creo que es un medio por el que se hace lo de siempre, la violencia sexual, el acoso sexual, pues es como se ha hecho todo, pues de toda la vida, pero ahora por Internet. Pero no es nada nuevo, no ha sucedido nada nuevo porque haya aparecido Internet en nuestras vidas. Ha aparecido otra vía más para joder a las personas, por un lado, y luego para dar rienda suelta. Lo que sí ha favorecido Internet, fíjate, yo digo favorecido, es la posibilidad de vivir otras realidades. Quiero decir, de ser otras personas, o sea, de forma inmediata, más democratizado. Es decir, porque hay un avatar, tú pones no sé qué, y es como el principio de la película, que el protagonista juega a ser el que se llama Leo, que estudió bellas artes, un poco para huir de la monotonía de su vida, que tiene un trabajo, no lo diré, pero mucho más monótono. Entonces, sí que me parece que Internet es una vía para dar rienda suelta o una puerta que te conecta muy rápidamente con la posibilidad de ser otras personas, de soñar con otros perfiles. Porque está hablando con alguien que no te conoce, entonces te permite presentarte de la manera en la que quieras. Y también para dar rienda suelta a esas pasiones ocultas, a esos deseos prohibidos que normalmente no podemos hacer cuando estamos trabajando, o en clase, o en casa comiendo, o con los amigos te mando algo, ¿no? De repente, Internet es ese cuarto oscuro donde tú te metes y nadie te ve y puedes, pues eso, dar rienda suelta a esos deseos prohibidos. Pero que ya estaban ahí. O sea, Internet no inventa nada nuevo, en realidad. Es lo que está en el ser humano. Pero Internet ha acrecentado las... Bueno, pero también ha acrecentado... Las perversiones. No, pero también ha acrecentado los delitos. Pues bueno, quiero decir, el tráfico de drogas. Pues ahora la gente pilla por Internet y entonces pilla como si fuese abono para las plantas y te llega MDMA, mefedrona, pues ya está. Entonces, pero es, pues, en el camello de siempre, pero a través de la red. Y así con todos los de... Pues en vez del timo de la estampita que era en la calle, pues ahora es... Pues lo de la tarjeta que no sé cuánto que te la cripo y te... Y vas a pagar no sé qué y le das al link y te dan... Pero es el timo de la estampita de Tony LeBlanc de la calle. O lo que venga del futuro que todavía no está inventado. Y cuando ven en el futuro dirán los nuevos... Ay, y tú y tú, pues... Pues escandalizarán porque siempre lo nuevo lo demonizamos. Y Internet es algo nuevo y lo demonizamos. Pero en realidad tiene que ver con el ser humano. Porque se pueden hacer cosas maravillosas a través de Internet. Pero maravillosas. La otra cosa es que en tu mente cuando se abre la tapita y suena kling kling, pues a ti no se te ocurre nada bueno. Y ya también es verdad que luego pues está emparentado mucho y es que el propio ordenador es porno. Es pornográfico porque ahí es donde vemos ya el porno y ya nadie coge cintas de vid que es donde ve el porno. Es en Internet. Y donde tienes los chats, donde están ya el Grindr, el Tinder, el Tinder, el Twinger, todo eso ya, todo lo que te mandan, la foto pollas, todo, eso ya es, entonces es normal que tú veas eso que cuando ya lo abras a ti tú ya te pongas cachonda al abrir ya la tapa. ¿Qué hace la gente cuando está trabajando y no está el jefe así? Se mete y luego borra el historial para que no le vean lo que ha visto porque ese otro es ese otro que intentamos esconder y de eso va la película. Va de esa otra persona que borra el historial. No quisimos hacerlo, lo que sí que hicimos fue hacer mucha documentación sobre los modus operandi de los propios acosadores, casos reales que han ocupado muchas portadas y muchas páginas de diario. ¿Cuándo hiciste eso? Que ese trabajo me lo comí yo. Ah, vale, porque yo me lo he hecho. Claro, pero aquí hay que saber realmente el... Aquí hay que saber realmente... Pero es que el guión no escribimos... Pues yo escribí el guión sin hacer ningún... Es trabajo de campo. Tú no, pero ahí se ha ido. Ahí se ha ido y decimos mucha investigación. Bueno. Por supuesto. O de dónde te crees que salían las veces que hablábamos y traíamos algunas al... Que entramos ya en el territorio del spoiler. Y sí que es verdad que es complicado hablar de determinadas cosas de la película. Sí, no, hay partes que la escribiste tú solo, además de la policía y todo eso. Claro, eso es. Lo de la mosca y todas esas cosas que yo no escribí y puede ser que por ahí... Y recuerda los documentales que alguna vez hablábamos. Pero bueno, sobre todo lo que sí sabíamos era que no queríamos que fuera una película cuya temática social se comiera el tema real del que queríamos tratar. Que eran los secretos que ocultamos y que por miedo a que nos juzguen, a que nos culpemos incluso nosotros mismos, nosotros que alzamos. Es cierto que el gancho de la... O sea, la excusa de la película del cómo empieza parece que es para alertar a los jóvenes de... Pero la película no tiene nada que ver con eso. No. De hecho, ha sido un poco polémico porque han dicho que a lo mejor era un poco... Arriesgado. Bueno, o delicado lo de coger como MacGuffin. Con la lectura moral. Claro, como MacGuffin una cosa social para luego decir que la película no va de eso y no profundizar lo social porque es lo... ¿Cómo se dice? O sea, es lo previsible. Porque si haces una película sobre eso parece que es buenista en ese sentido. Entonces luego te encuentro una película que no ahonda en lo de los peligros de Internet. Por eso yo te sigo diciendo que no estoy de acuerdo en lo de que la obra sea... No, no. Ni que la obra demonicia interna. Por supuesto, pero ya en ningún momento he dicho que la demonice. No, es lo que tú piensas pero a veces se puede confundir que con lo que tú piensas está también en la película que va de eso. Sí, pero yo solo... Una de las críticas que a mí más me encantó de... Creo que era de Babelia del país cuando se estrenó Grooming era Alicia en el país de las perversidades y cómo el cuento infantil las referencias a Alicia, la madriguera, el conejo conectaban con unas perversidades genuinamente propias que pueden ser a veces delictivas y en otras ocasiones pueden ser naives o incluso iba a decir abstractas porque ni siquiera nosotros nos hemos planteado a revisarnos a nosotros mismos y saber ¿estoy haciendo bien? ¿estoy haciendo mal? pensando esto entonces creo que de eso va la película y cuando hablas de... Ahí es donde estamos a la lectura moral que es lo que también nos interesaba es como el otro día que hablábamos de la película de Paul Verhoeven pues como Isabel Hubert todo ese conflicto que tiene ese personaje con lo que le ocurre pues obviamente depende de quién lo lea tendrá unas connotaciones u otras y ahí sí que creo que hicimos un ejercicio de valentía y de libertad que es no autocensurarnos y no y no no mirar ningún tipo de fisura o moral o ponernos en la piel de un espectador más conservador a la hora de tratar determinados temas porque el arte está para esto para agitarte para transformar para ser un un arte más transformador y a mí lo que me interesaba era que la gente saliera de encina haciéndose preguntas cambiado no que saliera igual súbela por favor la cámara no te veo bien no parece que tengas 16 años eso es porque todavía no me conoces levántate la camiseta lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí átamelo zapato digo átamelo dijiste que no me tocarías me voy a ir no sabes que no puedes gritar sabes que no puedes pedir ayuda respira coge aire coge aire mirada suelta suelta muy bien muy bien muy bien te ves ahí pequeñita indefensa intentando coger el valor suficiente como para escapar pero eso no sería divertido es lo que quieres solo tienes que entrar como los conejos tú dame una buena novela de crímenes y me hace feliz me da la impresión de que no confías en mí no todo el mundo está preparado para oír la verdad ¿qué has dicho? tú te crees que yo soy gilipollas tú no tienes 16 años eso es porque aún no me conoces ¿no me vas a decir cómo te llamas? echa la imaginación nunca has jugado a eso ¿jugado a qué? si puedo convivir con casi todos yo realmente es que atamelo el zapato agáchate y atamelo ¿a qué estás esperando? atamelo queríamos hacer una película transgresora en lo atípico de su propuesta porque debería el drama social está más acorde a tratar determinados temas y el thriller es más juguetón con el espectador y ahí es donde me remito un poco a la fuente de Alfred Hitchcock cómo trataba determinados temas sin miedo a abordarnos porque era el placer de la ficción y hay muchas veces como que vemos películas como para que justifiquen nuestras propias convicciones morales no puede ser lo contrario puede que te dé una bofetada la trama o el personaje y que te haga reflexionar sobre ti eso era un poco lo que queríamos y por supuesto yo la siento como un thriller que va evolucionando y que va jugando con el espectador con los géneros hay terror hay incluso hay incluso tintes de melodrama más costumbrista pero yo creo que lo bonito de esta peli es que era como una montaña rusa que la veíamos como un thriller coreano que no sabes tú estás viendo Parásitos y no sabes que todo lo que has vivido hasta ahora no os va a servir de nada dentro de cinco minutos después porque todo va a cambiar pero esos giros argumentales que en cierto sentido no me interesaban tanto como guiño o juego con el espectador me interesan como reto como plantarte una semilla y luego disturbarte completamente a lo que estás viendo ¿qué le diría? pues que vaya bajo su propia responsabilidad como dice Pablo siempre al inicio de la proyección que son mayores que nos asusten y que y que les va a hablar de algo que que todos entienden yo no sé la película lo que es lo que sí sé es lo que no es no es educativa en ese sentido y no es política la política está desterrada no no hay ideologías políticas de nada porque es para todo el mundo esto que le pasa a los protagonistas y esto que nos pasa a todos da igual que seas de derechas de izquierdas de Podemos o de Ciudadanos nos pasa a todos por igual y creo que ese deseo por lo desconocido y esa perturbación sexual pues es lo que nos une lo creo más allá de la para todos los españoles quizás tendríamos que que empezar a hablar de lo que en aquellos de lo que somos iguales pero como esas cosas de las que somos iguales muchas veces son tabú como esta pues entonces tenemos que hablar de lo que nos diferencia estamos casi obligados a pelearnos pero es una película conciliadora en ese sentido porque esto nos pasa le pasaría igual a cualquier persona pero por eso quizás en alguna ocasión sentimos que ha cabreado a alguna que otra a alguno que otro espectador porque yo creo que te habla claramente y te posiciona de la misma manera que cualquier persona el rico el pobre claro y te habla de te habla de tú a tú hombre si te cabreas y puedes si eres muy moralista si eres muy moralista puedes entrar en bien en conflicto porque nosotros no te vamos a dar ninguna respuesta y eso yo creo que es el valor de la película valorar al espectador como un ente con juicio crítico con quizás sí alguien inteligente alguien que es capaz de coger las piezas de un puzzle e intentar jugar a recomponerlo disfrutar del proceso no de ver una imagen y ya está no y que posiblemente hay cosas que no están bien ni mal y que tenemos que dejar un poco de esa bi 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 ¿qué? ¿cómo se diría? sí el 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 la que ocultamos y otra esta que mostramos. Y la gente que muestra la oculta, pues eso es a lo que los demás llaman que está loco, que está tarado. Porque todo el mundo entiende que hay cosas que no se pueden socializar, que están para que vivan dentro de nosotros. Y ahí es donde hablamos mucho de la máscara, de la representación, de que tú no sabes quién tienes delante. Pues internet es un campo libre para todo esto, porque ahí te puedes mostrar tal y como tú eres en el fondo, de verdad. Bueno, o quién eres de verdad. El que aparenta ser, o la cara que tú das socialmente para que te conozcan, o eres ese otro que haces todas esas cosas sin que nadie la... ¿Quién eres más tú? Pues quizás sois los dos. O serías más el que lo oculta, porque es más sincero, porque no tiene espectadores. Porque el otro, la cara social, siempre hay gente delante. Al final estamos actuando. La película va mucho de la representación. Todo el rato están representando. Hay algo de teatro. Sí, yo la siento mucho así. Ellos están dentro de la situación imaginaria de los personajes. Ellos actúan. Fingen ser otras personas que no son. Y al fin y al cabo lo que hacemos todos, todos los días. Porque realmente si habláramos de verdad y dijéramos todo lo que pensamos y sentimos, pues saldríamos todos corriendo. Porque nos daríamos cuenta que estamos al lado de gente con unos deseos y con unos impulsos que jamás sospecharíamos y que nos harían sentirnos en peligro. Sí, es una utopía. Hay una peli de eso, de Ricky Gervais, The Invention of Lying. ¿Qué pasaría si tú no puedes mentir? Tú estás obligado a decir la verdad constantemente. Y no funciona el mundo, la gente, todo el mundo, se lleva mal. Y es muy interesante. Dicen en Fedra, de Euripide, son las mentiras las que han salvado el mundo. O las grandes mentiras son las que han salvado el mundo. Bueno, es un interesante conflicto. O luego hablan del sincericidio, que es lo peor, decir la verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el mundo está lleno de cobardes y por eso hemos aprendido a mentir para salvar. Pero creo que es porque no estamos acostumbrados, no nos han educado en cómo manejar la verdad. De hecho, hay una frase de la película que dice no todo el mundo está preparado para ver la verdad. Por eso mentimos. No porque la verdad no sea constructiva ni edificante, sino porque la gente no está preparada ni educada para ver la verdad. Que es que te vas a morir. Por eso tampoco nadie habla de la muerte ni en la escuela ni en ningún sitio. Hay cosas que no te enseñan. Que es ni a decir la verdad ni a cómo afrontar la muerte. ¿Tú estás preparado para ir la verdad? Yo sí. Yo la prefiero, aunque me duela. Pero prefiero morir inteligente y atormentado que tonto y feliz. Pero la mayoría de la gente prefiere morir tonto y feliz. Yo no. Porque yo no he venido al mundo a pasar de puntillas. Yo si vengo, meto los pies en el fango. Y al meter los pies en el fango pues te vas a ensuciar. Pero hay gente que no se quiere ensuciar. ¿Y tú? Yo he aprendido que sí. Y gracias a Paco. Porque uno aprende de su profesión, trabajando con profesionales que admira, pero también aprende de la vida. Y yo creo que es una de las cosas que yo más me llevo de este viaje. Poder haber encontrado un compañero con el que además pues espero que no sea nuestra última peli. y sobre todo que a nivel más humano creo que Paco es un ejemplo y de libertad, de genuinidad, de no venderse a nada y sobre todo de decir lo que piensa. Eso es. Y se ponen las gafas para parecerse a quien. Ah, pero el modo de... Al revés, hemos hablado de más. Hemos hablado de todo, de muchas cosas. Gracias.